¡Señoras y señores! ¡Aquí lo tienen con todos ustedes! Aquí lo presentamos al equipo local con un recibimiento apasionante, extraordinario, espectacular, gigante. Ahí está, la inmensa bandera que están entregando los hinchas con un notable recibimiento para su equipo, espectacular, qué lindo colorido. ¡Señoras y señores! ¡Ya falta menos! ¡Para ver, para vivir, para compartir, para disfrutar, para sufrir y para gozar! ¡Señoras y señores! ¡Hamos seguido a compartir con todos ustedes! ¡Para presentar el resultado! ¡Adominando la pelota! ¡Ciro! ¡Alguien tenía que resolverlo! ¡Y apareció! ¡Tengo la decisión! ¡Adominando la pelota! 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 ¡Adominando la pel ¡Qué piste! ¡Tremendo! ¡La regalaron! ¡Se viene con la pelota! ¡No sabe a quién dársela! ¡La buscaba! ¡La va a meter contra el gano! ¡Le pula! ¡Final de este primer tiempo! ¡Final de la primera parte! ¡Le está ganando por 1-0! ¡Vamos a ir a una pausa y en instantes junto a Macaya Márquez el análisis y lo mejor, por supuesto, de este primer tiempo! ¡Ahora sí, cronómetro en cero! ¡Ahora sí, cronómetro en cero! ¡Está subiendo ya los segundos 45 minutos! ¡En este preciso instante los suplentes se van a mover a un costado del campo de juego! ¡La presión está presentado! ¡La cambia! ¡El rechazo! Señoras y señores con esta jugada Acaban de terminar el partido En un segundo tiempo inolvidable ¡Gracias!